El Petro Santismo Columna de Ernesto Macías Tobar En el marco de la conmemoración de ocho años de la firma del acuerdo con el sector de las FAD, el expresidente Juan Manuel Santos reapareció, al mejor estilo de Gustavo Petro, disparando ráfagas verbales contra sus habituales adversarios políticos. Santos y Petro, sin lugar a dudas, comparten múltiples similitudes, comenzando por haber convertido el anhelo de la paz de los colombianos en una bandera electoral. Para ambos, la paz no es un objetivo de política pública, sino un instrumento político. Las alianzas políticas no siempre se formalizan desde una tarima o ante la autoridad electoral para figurar en un tarjetón. Estas también pueden ser tácitas y evidentes cuando se articulan en propósitos que persiguen fines comunes, aunque sus protagonistas nieguen públicamente su existencia. Por eso, no es descabellado que ciertos sectores afirmen que el Petro Santismo es una realidad. Desde el inicio del gobierno Petro, alquilas del Santismo han ocupado posiciones estratégicas. Ministerios y embajadas se han convertido en refugios para figuras cercanas al expresidente. Alconso Prada, reconocido Santista, fue jefe de debate de la campaña Petro y su primer ministro del Interior, aunque su gestión fue gris, ante el Congreso tenía legitimidad para buscar apoyos. Hoy, Prada disfruta de su recompensa como embajador en París. Roy Barreras, hábil torero político de múltiples plazas, fue pieza clave en la estrategia de correr la línea ética durante la campaña. Ese maestro del maquiavelismo moderno, con raíces en el bargargerismo y el uribismo, pero forjado en las águlas del santismo, se convirtió en un operador político de peso en el gobierno de Petro. Aunque permanece en Colombia, disfruta de los privilegios de la embajada en Londres. El canciller Luis Gilberto Murillo, ex ministro de Santos, se erige como uno de los más leales cortesanos de Petro. Desde su rol, desempeñó una función esencial en la agenda internacional, particularmente en mantener relaciones estrechas y en ocasiones secretas con el régimen venezolano. Entre los bastiones más representativos del santismo se destaca Juan Fernando de Cristo, nuevamente ministro del interior, quien en su momento implementó la fatiga figura de Pastrac en el Congreso para que Santos pudiera sacar adelante, de manera expresa, la agenda legislativa derivada del pacto con las FARC. Hoy Cristo despliega su destreza política en el gobierno Petro consolidando su influencia. Otras fichas santistas también han encontrado su lugar en el actual gobierno. Mauricio Liscano, ex-survivista, se encarga de alimentar a la bandera del Partido de la U, fundado por Santos y sobre el cual aún ejerce poder. Y Guillermo Rivera, ex-ministro de Santos, quien opera desde la embajada en Brasil. Y no podría faltar a Armando Benedetti, un político que transitó el uribismo al Sanedrín de Santos y luego al de Petro con sorprendente destreza y cercanía. A pesar de los esfuerzos del mandatario actual por mantenerlo lejos, Benedetti se ha convertido en su dolor de cabeza, protegido por delicados secretos que le otorgan capacidad de maniobra. Tras ocupar dos embajadas, regresó y se instaló en la casa de Nariño, donde permanecerá hasta que él o la justicia así lo determine. Las evidencias son claras. El Petro Santís no solo existe, sino que parece consolidarse como una fuerza política con proyección. No sería extraño que en 2026 Petro impulsa un candidato santista como Cristo, Murillo o incluso Roy Barreras, reafirmando así esta peculiar alianza que encontró su punto de convergencia en el poder.